¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Milboces El día de hoy les traigo dos videos en uno, así es, mi especial, 25 mil suscriptores Además de un 50 cosas sobre mi, así es que comenzamos Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita Ya que he visto que muchas de las personas que miran mis videos pues no se suscriben al canal Suscríbete ya que aquí encontrarás cosas que quizás puede que no encuentres en otros canales Tutoriales para que puedas imitar tus voces favoritas entre otros muchos más Y bueno vamos a comenzar con este 50 cosas sobre mi especial 25 mil suscriptores Mi nombre completo es Jesús Michel Ábalos Soy nacido en Manzanillo, Colima, México, así es, no soy peruano, mucha gente dice que soy peruano No soy, tengo el gusto de ser de ese hermoso país, pero no, yo soy mexicano, mexicano hasta el tope Soy imitador de voces desde que tengo uso de razones, desde que yo recuerdo empecé con imitación de voces desde los 7 años Pero me especialicé a los, que será, de los 15 años para acá Este es cuando yo me especialicé y ya me tuve que preparar Entonces desde los 15 años se lo voy a poner así Soy imitador de voces y tengo bastantes añitos como imitador de voces Tengo que estar anotando todo porque siempre se me olvidan las cosas Por ejemplo aquí estoy apuntando cuantas preguntas llevo Para que no se me olvide y siempre anoto lo que tengo que decir en los videos Y así para que no se me olvide ya que desgraciadamente tengo un pequeño problemita Que es que sufro de memoria a corto plazo Quiere decir que cosas que no frecuento se me olvidan Por ejemplo yo soy malo para grabarme los nombres de las personas Entonces tengo que estarlo anotando todo, siempre todo el tiempo Me encantan las manzanas como lo dije en un video que creo que el video más doloroso para mi De mi canal fue el de romperme la manzana o si una manzana con la cabeza Si no viste ese video te lo dejo en la descripción Para que vayas y lo veas, estuvo muy bueno ese reto Me rompí dos y fue muy doloroso No tanto porque me golpeé la cabeza sino porque me gustan demasiado las manzanas Y desperdicié mucho Además de que me gustan entre otras muchas frutas más Pero una de mis favoritas serían las manzanas Me gusta todo tipo de música Desde la salsa, la jumbia, el merengue, el pop, el rock, el reggaetón Pero lo que más me llama la atención es el pop y el pop rock En inglés y en español Creo que es lo que más me gusta Me emociona mucho saber que a la gente le gusta Y le sirven mis tutoriales Al ver los comentarios y comentarios positivos Como todo, pues hay haters o haters Que te ponen comentarios negativos Pero me gusta ver mucho los comentarios positivos Y me llena mucho de alegría y de satisfacción Saber que a la gente le gusta Me considero una persona noble, sencilla Pero haz de cuenta que yo quiero ser, por ejemplo En caso sentimental a veces quiero ser fuerte Pero soy un corazón de pollito O sea, por ejemplo Soy amante de los animales De la vida humana No me gusta la injusticia Y cosas así Mi apodo como gamer es Tomoyo Tomoyo crack Mi apodo en la vida es Unos me dicen Michael Otros me dicen por mi nombre Jesús Soy de la... Mucha gente a lo mejor quizás se pregunte mi edad Pero soy... Yo no te voy a decir cuántos años tengo Tú échale cabeza y saca cuentas Te diré que soy del año 1988 Del 27 de diciembre No me gusta ver televisión No miro televisión Prefiero pasármela viendo Otras cosas de mi teléfono Como estar en Facebook Como estar viendo anime Porque no de vez en cuando Antes me gustaba bastante Hoy en día lo miro muy poco Este... Más que todo ahorita miro caricaturas Pero no porque yo quiera Sino para aprender más voces Pero la televisión no me gusta No miro tele Me aburre, me enfada No sé Antes cuando estaba chico Sí me encantaba ver la televisión Pero hoy en día no me gusta Actualmente donde estoy grabando Es un parque creativo Un parque recreativo 5 de mayo se llama aquí En Manzanillo, Colima Donde yo grabo Este... Por eso a veces sale ruido de gente Porque acá a mi espalda Hay una escuela Y acá de este lado Está la carretera Donde pasan los carros Se me hace un poco complicado Grabar Y donde grabo es aquí Y está algo lejos De donde yo vivo Y hasta que está como A 40 minutos De donde yo vivo Acabo de crear un canal De gameplays Donde estoy tratando De hacer cosas que no hay Como por ejemplo En vez de estar hablando yo El gameplay Que le esté hablando Una imitación de voz Se llama Tomoyo 51 Si quieres checarlo En la descripción Y comentario fijado Lo voy a dejar Puedo hacer algo Que no sé Si toda la gente Lo puede hacer Solo yo No sé Que es que este dedo Este dedo Mi pulgar Lo puedo hacer tronar Prácticamente las veces Que yo quiera Simplemente ocupo Apoyarlo No sé si se oiga Me callaré Para que lo oigan Es mi dedo Tan solo Lo necesito apoyarlo En algo Y truena Solo Me truena este dedo No sé si a todo mundo Le pase No sé si lo sepas Pero yo soy un Pequeño creador De contenido Para YouTube Desde más De cinco años Atrás Grita Graba Y sube sus videos Desde Android Cuando yo empecé Era muy complicado De hecho si te fijas Mis primeros videos Se miraba mi edición Que era mucho más mala Al día de hoy Y hoy que ya se puede De verdad Antes no se puede Era mucho Muy complicado Entonces Soy un creador De contenido Para YouTube Desde Android Cuando conseguí Catorce mil suscriptores Creé mi propia placa De YouTube La voy a tomar una foto Y la voy a poner Por aquí Para que la vean O por aquí No sé Pero donde quepa Lo voy a poner Para que la vean Ya que no me la pude traer Porque como las acabo de decir Vivo muy lejos Entonces me iba a quebrar Porque era el marquito Y parece una placa real De cien mil suscriptores Pero esta es de catorce mil Suscriptores Pero favorito Es el cinco Y el siete El cinco Y el siete El cinco Porque es intermediario Y el siete No sé por qué Pero me gusta mucho El cinco Y el siete No sé cantar Soy muy malo cantar Soy bueno para imitar Pero para cantar Soy demasiado malo Entonces no me voy a hacer A los karaokes Y eso Porque solamente Hago el ridículo Y esa es mi voz normal Y creo que es mi peor imitación Siento muy bonito Y me llena de orgullo Cuando una persona Se acerca a mí Y me pide Un audio Un saludo O un spot Con una imitación Me llena de orgullo Porque eso quiere decir Que estoy haciendo bien Mi trabajo Y que a la gente Le agrada lo que hago Entonces eso me fascina Y me llena de emoción Entonces me gusta mucho eso Y creo que esa es una de las causas Por las cuales sigo haciendo videos Soy amante de los videojuegos Cuando era niño Jugaba demasiado Llegué a jugar De los juegos Que más marcaron Mi historia Mi vida Es Resident Evil Dino Crisis El Príncipe de Persia En todos los de Mega Man Mario Bros Por supuesto No me gusta Que me estén presionando mucho Ni tanta aglomeración O sea Como que me ataquen Demasias personas Demasiadas cosas Por ejemplo No me gusta estar En grupos de Whatsapp Porque tantos mensajes Que ni al caso O sea No son ni para mí Ni hacia mí Me gusta colaborar Con otros canales de YouTube Para ayudarlos Quizás a crecer Un poquito más O a que conozcan Su trabajo Ya que este género Que yo elegí Que es la imitación de voz Dentro del nicho Entretenimiento No es muy conocido ¿Verdad? Hay canales famosos Soy una persona Que no me gustan los problemas No me gusta Meterme en problemas En chismes En mitotes No me gusta Saber la vida De Julano De Sotano Yo lo mío Y este Si él está bien así O ella está bien así Es muy su problema Mientras a mí no me afecte Bueno estoy bien No me gusta meterme en problemas Me molestan los gritos innecesarios Y el ruido innecesario O sea Como que gritos y ruido innecesario El grito innecesario Es que por ejemplo Tú estás a un lado Y te están gritando Para que voltees O sea Eso es un grito innecesario He tenido muchos trabajos He trabajado como en Un lavado de auto Encargado de una tienda He trabajado en tiendas De autoservicio He trabajado como Repartidor de folletos He trabajado como animador He trabajado De Hasta de lo que no te imaginas He sido hasta botarguero He trabajado de todo un poco En la vida Hoy en día No puedo asimilar Que tengo 25 mil suscriptores Siendo que cuando yo empecé Empecé con 10 suscriptores Y eran conocidos Y mis videos principales Tenían muy pocas visitas Tenían 10 15 visitas Hoy en día Tengo un video Que tiene Como 300 mil O 400 mil O 600 mil Creo que tiene El más visto de mi canal Mi descendencia Se cree que es Mexicana Este Y creo que era la otra Me acuerdo si dicen Que mis tatarasttataras Arran alemanes O algo así Ya que mi apellido En mi país No es común Incluso donde yo vivo Mi apellido Es único O sea Todos los que tienen Mi apellido Somos familiares Mi pelo originalmente Es lacio, desde que tengo uso de razón Pero era café oscuro Hoy en día lo tengo creo que negro O café, ya ni sé porque a veces agarra Contra el sol agarra un color café Y a veces mira negro a negro Pero mi pelo real es café Café oscuro, ese era el color de mi pelo Normalmente cuando grabo video Para mi canal yo grabo varios videos en un mismo día Que este día Que yo uso para grabar son los El que es lunes, martes Los miércoles, los miércoles es el día Que yo grabo videos, con que edito Mis videos, mucha gente, aún no me han comentado Con que edito, ahorita estoy usando Cuatro programas y cuatro programas Cuatro aplicaciones, perdón Cuatro aplicaciones para grabar mis videos Editarlos y todo eso La primera es KineMaster, PowerDirector Photo Editor y PC Touch 2020, creo 2019, no sé que versión sean De versiones no me pregunto porque no sé Pero uso esos cuatro para editar Uso un teléfono para grabar mi cámara A mi cara, ya está, uso otro con el que estoy grabando el audio Y en el que grabo mi cámara O en el que me grabo a mí el video Es en el que edito todo En el que se edita toda la magia Toda la magis Frase célebre Ajá, frase célebre De mi canal es Pasos Siempre digo Para hacer esta invitación hay que hacer Tres pasos, dos pasos, cinco pasos, seis pasos Lo que, ahora sí que lo que me representa Es la palabra Pasos Hola que tal amigos, este, el día de hoy vamos a enseñar Es esta voz Y se requieren de tres sencillísimos pasos De cuatro sencillísimos pasos Eso es lo que me marco Ahora sí que lo que me da reconocer Pasos Aunque no lo parezca Yo soy cuate de agua ¿Qué es un cuate de agua? Tú no sabes qué es un cuate de agua Un cuate de agua es la persona Que nace siendo cuate o gemela No sé cómo le llamen De otra persona Pero a la cual su cuerpo nació de agua O sea, decir que yo tuve una hermana La cual ella No pudo nacer bien Desgraciadamente no nació bien Falleció Y quedé yo Por lógica y por enseñanza Pues creo en un Dios ¿Sí? Más no sé si mi Dios era el Dios en el que tú crees Que yo respeto tu creencia Yo no estoy dentro de ninguna religión A mí se me inculcó la religión católica Pero no ejerzo ninguna Simplemente creo en un solo Dios O en un Dios justo y verdadero Y trato de ser lo mejor que puedo Para agradarle a Él Me gusta, me encanta hacer mis videos Me fascina hacer mis videos Soy feliz haciendo mis videos Pero Mientras no me esté viendo nadie Y cuando estoy grabando Porque si me estuviera viendo alguien O sea, si tuviera público A mi alrededor Enfrente de mí Creo que no podría Porque soy una persona muy penosa Que se pone nerviosa Hay una serie de televisión Que marcó mi vida Que yo la miré desde Chamaquito Y era la de Dinosaurios Además de Dragon Ball, ¿verdad? Sí, Dragon Ball Sí, nada más se llamaba Dragon Ball Después salió el Z 1995 Sí, fue en el 95 Pegó un fuerte terremoto En mi estado Manzanillo, Colima Yo tenía 7 años Lo recuerdo como si fuera ayer Y digo que lo recuerdo Porque tengo una cicatriz Gracias a ese día Desde que estaba niño Siempre he sido muy bondadoso Muy corazón blandito Lo que sí es que nunca me gustó Jugar con nadie Me gustó siempre ser solo Siempre he sido muy ermitaño Les digo muy solo Muy solitario Pero siempre he sido una persona Que trata de ayudar a los demás Un recuerdo que tengo de mí O que mi madre incluso me ha platicado Es que cuando yo estaba chico Todo lo que me daban a mí para gastarlo Lo echaba en un botecito Un bote, le hacía un hoyo Y lo echaba, lo echaba, lo echaba Y cada año En Navidad Sacaba todo Compraba dulces Juguetes Y le regalaba A los niños de mi colonia Que no tenían O sea A mis amiguitos Se podría decir Porque eran con los niños Que me juntaba Creo que eran mis amiguitos Como soy una persona Que trata de ayudar a los demás Me gustaría algún día Tener muchísimo dinero Que yo sé que algún día Lo voy a tener Y si no Pues la lucha no se Por la lucha no va a quedar Tener muchísimo dinero Comprar un terreno grandísimo Y recoger a todos los perros De la calle A toda la gente de la calle Y darles un hogar Y una vida plena Y este Feliz lo poco Mucho que les reste de vida Me encantaría hacer eso Y algún día lo voy a hacer Y siempre ha sido mi sueño Desde niño Mis ideas para grabar Videos de YouTube Surgen o fluyen De ustedes Y de mi cabeza De ustedes Porque ustedes me comentan Oye es el tutorial de Julano Es el tutorial de Mangano Entonces yo lo empecé a practicar Mucho no lo saco rápido Porque una imitación No es de que te va a salir De un día para otro Te requiere bastante tiempo De práctica y dedicación Para que esa voz Te llegue a salir O se llegue a aparecer la voz Y de mi mente Porque a veces se me ocurre Digo Oye estaría chido Hacer esta voz Y por qué no hago esta imitación A veces las imitaciones Que me salen de mi mente Me salen luego luego Son las que más rápido Me salen Que las que me piden ustedes Como unas que ya me han pedido No me considero nada flojo Ni nada vago Porque no me gusta Andar en la calle Y no me gusta estar Sin hacer nada en mi casa Cuando estoy en mi casa Diz que descansando Estoy haciendo cosas Como haciendo mi cuarto Lavando mi ropa Ayudándonos que hacer Desde la casa Incluso haciendo la comida Entre otras muchas cosas más Y yo tengo uso de razón Nunca le he pedido dinero A mis padres Para gastar Para comprar Domingo No sé cómo le digas Yo siempre he trabajado Para conseguir lo mío Me encanta Me gusta demasiado El picante Se da por las costumbres Pero desde niño Mis abuelos Mis tíos Acostumbraban Tener picante En la mesa O sea Tener salsa Eso también se los quiere decir Como dato curioso Alguna vez me ha pasado Cerrar mi canal Por la mente Sí Porque de repente Me entra La negatividad Como todas las personas Tenemos nuestros estados De ánimo De veces Me cierro Me cego Y no tengo ideas Para hacer mi próximo video Entonces no sé Ni qué voy a hacer En el próximo video Ni qué voy a decir Entonces Por un instante Pero digo por un instante Porque al rato A la hora A los minutos Me fluyen Chorroscientas Mil ideas O sea por ejemplo Hay un día que digo Que voy a subir al canal No tengo nada En mi libreta de apuntes Que voy a subir ¿Qué hago? No tengo nada que hacer Esta voz toda no me sale Esta voz toda otra tampoco ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces de repente Me vienen ideas Hace esta Hace esto Y si hago esto Y si hago esto Y entonces Sí me ha pasado Pero nunca lo he hecho Y no lo voy a hacer Mientras ustedes me sigan apoyando No sé si soy yo Pero tengo muy mala suerte En el aspecto de grabar Siempre que voy a grabar Empieza un ruidajo de carros Empieza un ruidajo de gente Hablando Cualquier tipo de ruido Molesto siempre Cuando estoy grabando Antes de grabar Les juro Les juro Que no hay ni un solo ruido Nomás empiezo a grabar Y hay muchísimo ruido No sé Estaré salado No sé Qué cuestión será Me encanta mucho el chocolate Pero El chocolate me pone imperativo El chocolate me da mucha energía Me da para arriba Y lo bueno es que Cuando me baja No me da sueño Ni me aflojero Si no Quedo normal Estado neutro Pero me pone imperativo El chocolate Nunca he viajado A otro país Que no sea el mío Además de una ocasión Hace años A Estados Unidos A Los Ángeles California Hace muchos años Pero hace muchos años Cuando no era tan complicado Como hoy en día Viajar para allá Y fui Por cuestiones De trabajo Fui para Estados Unidos Fui a hacer Un pequeño trabajo allá Pero a otros países Nunca he ido Pero sí me gustaría Viajar a otros países Soy amante de la cultura Tanto mexicana De mi país Como de la oriental Al decir oriental Me refiero China Y japonesa Me encanta su Historia Su mitología Todo eso me encanta Además de la mitología Griega Romana Y greco Romana Todo ese tipo de historia Me gusta mucho Siento yo Que me nutre bastante Que me enseña Muchas cosas buenas Me enseña Ser una mejor persona No soy muy dinámico No soy No me gusta No soy tanto De hacer ejercicio Correr Saltar Trapar cosas No porque no quiera No porque me dé flojera No es eso Es porque Como les dije He trabajado bastante Desde niño Tengo un pequeño problemita En la columna vertebral Que no me permite Me limitar a hacer Algunas cosas Y mis pies También tienen Un pequeño problemita Que O sea Así normalmente No me molestan Para nada Pero cuando ya me forzo Forzo mi cuerpo demasiado Y este Si me molesta Entonces Hay cositas Que no puedo hacer Con esto Con el apoyo De quien cuento Principalmente De Dios De mi madre De la gente Que me rodea Y de todos Y de todos Con todos ellos Cuento Y todas Las personas Que acabo de mencionar Y cada una de ellas Son las que me dan fuerzas Para seguir adelante Dentro de YouTube Yo soy quien hace todo Para mi canal Desde mis miniaturas Desde mi edición Y mis banners Mis logos Y todo Y a veces me complica Un poco hacer Un banner Un logo Porque no me fluye La idea de como hacerlo O no me sale como yo Pensé que quería Que me saliera Pero yo hago todo Para mi canal Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que este video Les haya gustado Muchísimas gracias Por esos 25 mil Suscriptores Se dicen fáciles Pero no se llegan fáciles Me han costado Poco más de 5 años Estar dentro de YouTube Me siento orgulloso Y no sabía que hacer Se me hacía muy flojo Muy vacío Hacer nada más Un 50 cosas sobre mi O un especial Suscriptores Yo quise juntarlo Los dos Y hacer de los dos Uno solo Y donde respondí Como 50 preguntas O más Que ya olvidé la cuenta A pesar de que La estaba apuntando Como en la pregunta 20, 30 Por ahí Si perdí la cuenta Espero que no sean Menos de 50 Y si es así Mil disculpas Pero el título del video Es 50 cosas sobre mi Especial 25 mil Suscriptores Bye Michael 1000 voces Así es que Ayúdame a compartir Este video Dale like Y suscríbete Te recuerdo que tenemos Este Video de todo tipo En este canal Revisa la descripción De este canal Encontrarás cosas Muy interesantes Que te pueden ayudar Videos interesantes Que te pueden ser De utilidad Yo espero que este video Te haya gustado Si fue así Por favor déjame tu like Suscríbete al canal Y nos vemos En un próximo video Chao